Después de tantos años tiramos la toalla Como un desconocido me mira sin hablar No nos damos consejo, no nos contamos nada Ahora que ya hemos muerto, digamos la verdad Muy poco nos debemos, todo lo hemos gastado Ya que en nuestro pasado todo se marchitó Como hojas que han caído, pisadas por el tiempo Sin llanto, sin aliento, nuestro amor se acabó Se acabó sin darme tiempo y aprender a estar sin ti Se marchó sin previo aviso, el corazón lo quiso así Y vinieron de la mano la tristeza y el dolor Este día que hoy empieza no lo quiero Sin tu amor se acabó el amor Por no saber usarlo, ahorrándolos te quiero Contando los abrazos, perdimos la ilusión Por calcularnos tanto Y de esta forma se murió Se acabó el amor, se fue hasta el sol volando En un viaje sin retorno se marchó Su billete, el olvido, el recuerdo, mi castigo Se ha marchado para siempre, nuestro amor Muy poco nos debemos, todo lo hemos gastado Ya que en nuestro pasado todo se marchitó Como hojas que han caído, pisadas por el tiempo Sin llanto, sin aliento, nuestro amor se acabó Se acabó sin darme tiempo y aprender a estar sin ti Se marchó sin previo aviso, el corazón lo quiso así Y vinieron de la mano la tristeza y el dolor Este día que hoy empieza no lo quiero Sin tu amor se acabó el amor Por no saber usarlo, ahorrándolos te quiero Contando los abrazos, perdimos la ilusión Por calcularnos tanto Y de esta forma se murió Se acabó el amor, se fue hasta el sol volando En un viaje sin retorno se marchó Su billete, el olvido, el recuerdo, mi castigo Se ha marchado para siempre, nuestro amor Y de esta forma se marchó